Mercedes Araceli Nájera Sánchez, de 48 años, fue capturada en allanamiento realizado en la Colonia Modelo 1, Zona 2 de Escuintla, por investigadores contra la trata de personas de la Subdirección General de Investigación Criminal, que tras investigaciones allanaron la residencia junto al Ministerio Público. Sindicada por los delitos de producción de pornografía de personas menores de edad, con circunstancias especiales de agravación, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, e inducción al abandono de hogar, requerida por el juzgado de turno de primera instancia penal de 24 horas, con competencia específica para conocer delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes de Guatemala, de fecha 18 de marzo del presente año. Según las investigaciones, presuntamente acosaba y tenía relaciones sexuales con menores de edad, por lo cual existe una denuncia en su contra. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Gracias.